Música Mitad de semana, miércoles 29 de octubre del 2014 y aquí está el blog informativo con las notas más relevantes de su periódico Cuarto Poder El diputado Guillermo Toledo Muguel presentó la iniciativa de decreto por la que busca modificar la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Chiapas propuesta que pretende ampliar el rango de edad para asumir la rectoría y considera la reelección en el cargo hasta por dos periodos consecutivos de cuatro años cada uno La 65ª legislatura recibió formalmente la Agenda de los Derechos de las Mujeres que el Ejecutivo del Estado remitió en ceremonia solemne el pasado 27 de octubre mismo que fue respaldado por diversas fracciones parlamentarias al considerar que abonará de fondo a la construcción de la igualdad entre hombres y mujeres de Chiapas El presidente Enrique Peña Nieto llamó a todos los poderes y órdenes de gobierno a redoblar esfuerzos para asegurar la vigencia plena del Estado de Derecho en todo el territorio nacional Al clasurar la 12ª edición México Cumbre de Negocios, el jefe del Ejecutivo Federal advirtió que con ello se pretende proteger a la sociedad y castigar a quien la lastime Además, que sostuvo, es claro que en esfuerzo conjunto deben participar gobiernos y sociedad para tener un país próspero y de oportunidades Para consolidar el desarrollo agrícola de la productiva región del Soconusco con el apoyo de la Federación el gobernador Manuel Velasco Cuello colocó la primera piedra del Parque Agroindustrial para el Desarrollo Regional del Sureste situado cerca de Puerto Chiapas en el municipio de Tapachula Esto fue lo más relevante hasta el momento, si desea conocer más información puede visitar www.cuartopoder.mx Recuerde que minutos más tarde también a través de este mismo canal tendrá la repetición de noticias al momento donde le damos más información, datos interesantes y sobre todo la opinión de Carlos que es muy interesante Que tenga un excelente día